Más ligera que el viento precipitado huía Una inocente sierva de un cazador seguida En una oscura gruta entre espesas encinas Atropelladamente entró refugitiva Mas hay que un dios añogo que allí mismo tenía Su albergue y el asusto de la selva vecina Cogiendo entre sus gorras a la restitutiva De acombro en pereza y sacriendo a su vida Si al evitar los riesgos la razón no los guía Por huir del peligro damos fuerte al caído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!